Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar acerca de un procedimiento que tienen los dispositivos móviles y en este caso es el de compartir datos con otros dispositivos, con otros celulares, con una computadora u otro tipo de dispositivos. Nuestros teléfonos están equipados con esa tecnología, ya lo pueden hacer. Cuando tú tienes datos móviles, los puedes compartir con tu computadora sin ningún problema. Y esa opción, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los teléfonos Xiaomi, que tienen un MIUI, en este caso vamos a tomar como base un Xiaomi Redmi 9, que contiene MIUI 12.5.4. Entonces aquí está la opción de compartir. Entonces aquí están todo lo que tú tienes que hacer para compartir. ¿Qué vamos a analizar en esta parte? Bueno, cuando tú compartes internet desde tu teléfono, lógicamente quieres que tu teléfono funcione bien mientras hace la función y que el dispositivo el cual está recibiendo el internet compartido también reciba buena velocidad y se le suministre los datos necesarios. Hay una opción en nuestros teléfonos móviles, en este caso los Xiaomi, que tienen MIUI, digamos en este caso la versión global del 12.5.4 y es en las opciones de desarrollo que se encuentran aquí en ajustes adicionales. Aquí tú puedes encontrar opciones de desarrollo, pero lógicamente si tu teléfono apenas tú lo tienes, esas opciones de desarrollo debes activarlas para que las puedas usar. ¿Cómo lo haces? Vas aquí donde dice acerca del teléfono, luego vas donde dice todas las especificaciones y donde dice versión del MIUI. Vas a tocar varias veces hasta que diga ya eres programador. Luego te vas a devolver y vas a buscar aquí donde dice ajustes adicionales. Aquí en ajustes adicionales vas a ir a opciones de desarrollador. En opciones de desarrollador vas a buscar bajo la opción redes, lo que nos interesa buscar. Opción redes, nótalo acá, redes. Entonces hay una opción que dice aceleración de hardware. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a activar. ¿Qué sucede cuando tú activas este botón? El hardware que tiene interno o los componentes internos de tu teléfono que se relacionan con el internet que vas a compartir, se va a acelerar. O sea, van a funcionar a toda potencia para que al compartir datos móviles lo haga con eficacia. Entonces, si tienes que trabajar constantemente y necesitas exigirle a esa red a compartir los datos, entonces puedes activar ese botón aceleración de hardware. Eso sí, pueda de que al activarlo te va a gastar un poco más de batería, pero va a funcionar mucho mejor. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. Y recuerda, donde te suscribes hay una campana. Actívala para que recibas todo nuestro contenido nuevo. RSC.